chicos y chicas como están espero que estén muy bien empezando esta segunda etapa de clases virtuales y de educación virtual de la mejor manera que nos hemos ido adaptando de a poco pero bueno seguimos progresando en esta ocasión nosotros vamos a trabajar con una fecha importante para nosotros como puntanos o sanluiseños y es el día de la fundación de nuestra provincia que se celebra el 25 de agosto entonces nosotros desde nuestro lugarcito que es el área de lengua vamos a tratar de homenajearla de alguna manera relacionándolo con el tema que venimos trabajando nosotros estamos trabajando con los adjetivos que bueno ya les he dicho que no es un tema nuevo pero lo estamos revisando y empleando de distintas maneras en esta ocasión la actividad que se les va a pedir es la siguiente como yo sé que ustedes también deben querer mucho a nuestra provincia les voy a pedir que elijan un lugar un lugar cualquiera de toda la provincia o incluso de acá en Villa Mercedes por ejemplo me gusta la pedrera me gusta la casa de la cultura me gusta el que yo quiera lo elijo elijo si tengo una foto de ese lugar mejor porque vamos a acompañar nuestro texto con alguna foto pero lo central va a ser que nosotros describamos ese lugar con todos los adjetivos que podamos utilizar siempre que sean lindos porque si nosotros es un lugar que nos gusta mucho vamos a tratar de describirlo de forma bonita y la idea central es que nosotros hagamos ese escrito esa presentación del lugar que nosotros estamos mostrando como si fuera para alguien que no conoce la provincia es decir nosotros vamos a estar promocionando ese lugar como les decía elijo la pedrera la pedrera es un parque bueno lo sigo describiendo elijo adjetivos que voy a utilizar los trato de acomodar siempre la mejor forma y digo dónde está ubicado qué cosas tiene siempre pensándolo como si se lo estuviéramos presentando a alguien que no lo conoce sí y bueno y por eso si puedo acompañarlo con una foto propia mejor y si no si una imagen en internet pueden encontrar muchas imágenes pero bueno si es un lugar que ustedes le gusta mucho es posible que hayan estado ahí entonces elijo esa foto a partir de la foto lo describo empleando adjetivos en general vamos a usar adjetivos calificativos pero bueno nosotros vimos la clasificación y buscamos distintos tipos de adjetivos en este caso lo único que tienen que hacer es emplearlos porque lo central va a ser describir ese lugar de forma bella sea bonita obviamente que no voy a elegir adjetivos que sean o que hagan alusión a algo feo porque yo busco describirlo de la mejor manera para alguien para atraer a alguien si imagínense que son que están promocionando ese lugar si cualquier duda cualquier consulta me escriben me preguntan pero en la página en la plataforma les he dejado bien especificado cómo tienen que hacer la actividad sí espero que sea llevadera y que cualquier duda que tengan puedan escribir